¡Qué pachanga! Yo soy Shaspit y... Oye, nada más te aviso que el día de hoy se estrenó la película de Sonic. Sonic la película, con la voz de nuestro queridísimo amigo, Luisito Comunica. Así es, ya puedes ir a ver al cine esta película de este erizo azul que fue muy muy famoso en los 80s, pues tenía un videojuego donde corría bastante y agarraba bastantes circulitos dorados. Seguramente lo conoces, está en todos lados, lo puedes descargar en tu celular o en cualquier consola que tengas. Y pues recordemos que también cuenta con la participación y el gran regreso a la comedia de Jim Carrey, quien nunca nos ha defraudado cuando se trata de cosas chistosonas. Bueno, tal vez un par de veces nos ha decepcionado, pero nada más un par de veces. Obviamente, Jim Carrey va a estar doblado por Mario Castañeda, por lo que no te preocupes, va a estar súper divertido. Así que te recomiendo que la veas en versión doblada al español latino para que escuches tanto a Mario Castañeda como a Luisito Comunica. De esa manera, podremos platicar sobre si el doblaje de Luisito será bueno o no, lo hizo cool, lo hizo chido, es un crook o no. Porque si te acuerdas, el año pasado hubo un gran problema con esta película, pues el diseño de Sonic era terriblemente horrible. Después de todo el hate generado en redes sociales, la productora decidió renovar a este Sonic, mejorarlo y cambiar completamente el diseño en CGI, retrasando el estreno de noviembre del año pasado a el 14 de febrero. Aún no sabemos si esto fue a propósito, fue parte de la mercadotecnia de la película, o si en serio así lo habían hecho y al final se arrepintieron. Pero bueno, ve a verla, ve a verla y en cuanto regreses probablemente ya esté una reseña por aquí porque yo iré a verla en este momento para que podamos criticarla. Pero bueno, yo solo venía a avisarte, así que suscríbete para ver la crítica en cuanto la tenga y nos vemos la próxima vez. ¡See ya!